Hola, acá estamos por ir a votar. Nos toca en la escuela Babio. Voy con mi hijo, pero el adolescente no vota. ¿Por qué no vota? Él tiene 18 años, pero los cumplió en febrero. Y los padrones cerraron el 11 de diciembre. Así que bueno, no están figurando los padrones, pero yo sí, porque nací hace muchos años. Así que, escuela Babio, mesa 88, allá vamos. Bueno, y acá estamos en la escuela Babio. Voy buscando la mesa 88, donde está la B corta de Vides. No te olvides. Y estamos en el primer patio. Yo le digo que este es el primer patio. El primer patio de la escuela Babio. Y ahora vamos a ir a buscar el patio 2, donde está la mesa 88. ¡Uuuh! Está poblado. Está poblado el patio 2, mesa 88. Vamos a buscar. Muy bien. Bueno, como verán, me tocó la mesa más poblada. Había mesas vacías. Bueno, justo el 88 tiene 88 personas. Bueno, dice como la pistaれない. Bueno, por favor. Entrarre. Me gusta la mesa. Gracias por ver el video.